La banda Red Hot Chili Peppers ha sumado un enorme hito en su larga trayectoria al ofrecer un concierto frente a las pirámides de Egipto, ante 10.000 personas en directo y miles de espectadores a través de una transmisión en vivo por Internet. Con los históricos monumentos de fondo, el grupo integrado por el vocalista Anthony Kiedis, el bajista Michael Flea Balsari, el guitarrista Josh Klinghofer y el baterista Chad Smith, abrió el espectáculo con el tema Can't Stop, del álbum By The Way, 2002, y continuó con Fortune Fader. La banda Red Hot Chili Peppers Este concierto fue el primer espectáculo internacional que se realiza en las pirámides desde que se presentó el pianista Yanni en 2015. Fue promovido por el Ministerio de Turismo de Egipto, el que busca volver a posicionar al país como destino luego que el flujo de visitantes bajara tras los alzamientos y protestas del año 2011 y los siguientes años de inestabilidad política. Las famosas pirámides ya han sido escenario para otros artistas como Shakira, Jean-Michel Yarrae, Frank Sinatra, Sting, Scorpions y The Great Full Dead. Retraso en su nuevo disco El último material de estudio de la banda fue el disco The Gateway, 2016, el duodécimo hasta la fecha y el tercero con la formación actual de Anthony Kiedis, el bajista Flea, el batería Chad Smith y el guitarrista Josh Klinghofer. Ya en septiembre de 2018, el vocalista anunció que la banda iba a comenzar a trabajar en nueva música, pero no hemos conocido más novedades al respecto. En una reciente entrevista, el batería Chad Smith confesaba que las sesiones de composición del próximo álbum de la banda fueron interrumpidas a finales del pasado año. Este retraso se debe al enorme incendio del pasado noviembre que destruyó más de 1500 casas y otros edificios de California en el que fallecieron cuatro personas. Comenzamos a trabajar en el nuevo disco que, para nosotros, es simplemente entrar en una habitación y hacer algo de ruido y unir algunas notas. Después vinieron los incendios y la casa en la que estábamos trabajando no tuvo daños, no se quemó, pero no pudimos volver allí. Así que eso detuvo nuestro progreso. ¡Gracias!